Esa es una pregunta que me hago yo todavía, en realidad, porque es muy raro, ¿verdad? Sí. Me llama la atención. Entonces, investigué un poco, pero una vez que ya estaba allí, después de haber hecho otros tres programas, pregunté un poco para ver cómo había sucedido la cosa y, por lo visto, alguien de la dirección de Televisión Española tenía un hijo al que le gustaba el rap, el niño le obligó a ir a ver un concierto, después de ver el concierto él pensó que a lo mejor era una buena idea relacionar las noticias con la manera en que nosotros las contamos y alguien le dijo que a lo mejor el mejor para eso es por ser al chiquito. Y, a mí, ya te digo, la primera impresión fue rara, porque cuando me dijeron, ¿quieres también en el telediario? No sé. Pero luego lo pensé y me parecía, sobre todo, de verdad, una forma de poder llevar a otro nivel a lo que se refiere a repercusión, no a seriedad. El hecho de no estar en la televisión, sino estar en el telediario, yo creo que contribuye para que la gente de fuera del mundo y yo entienda que lo que hacemos es efectivamente arte y que tiene un valor. Tengo como anécdota, que me ha pasado en estas semanas un montón de veces, de gente que me dice, cuando mi padre me decía que el rap era una mierda o no sé qué, yo le he cogido a mi padre y le he puesto a ver el telediario y lo ha visto y ha flipado. Y de padres que han dicho, yo que pensaba que lo que escuchaba mi niño era una mierda, me cogen delante de la tele y tal y lo he escuchado y me ha encantado, entonces, aunque solo sea por eso, está siendo yo creo algo muy positivo para el hip hop en general. Yo primero, ya te digo, yo lo hago como siempre, intento hacerlo de la mejor manera posible, sobre todo de cara a representar el movimiento, porque entiendo que cuando me vean, la gente que vea después del movimiento, que tenga ideas de que el rap es no sé qué, pues se recolocarán, ¿no? Y de cara a un futuro, pues dirán, oye mira, cuidado que el rap efectivamente es esto, pero también es esto otro que yo he estado viendo en la tele, ¿no? Pues ahí que hay un punto. Estoy a punto de explotar. No, en realidad es que somos dos, soy yo y mi gemelo, que nos intercambiamos. Sí. El ahora mismo está durmiendo porque trabajamos en la semana cada uno. No, la verdad es que muchas veces me pregunto yo mismo cómo lo hago porque sí que tengo que hacer muchas cosas y yo no soy la persona que mejor se organiza en el mundo. Entonces lo que estoy haciendo ahora es, en función de que sí que tengo algo que hacer regular, que nunca he hecho en mi vida, algo de que todos los jueves tienes esto, ¿no? Pues estoy organizando toda mi rutina en torno a eso. No, a saber que el jueves tengo que ir a la tele. Entonces, el viernes por la noche, jueves por la mañana cuando me lo escribo, me lo aprendo en el rato que puedo, que es lo más difícil aprendértelo para luego poder contarlo con solvencia, ¿no? Y luego durante toda la semana tengo que estar atento de lo que está ocurriendo también, porque es muy importante saber qué es lo que está pasando en el mundo, que yo lo hago habitualmente, pero ahora más todavía, ¿no? Y luego aparte tengo que estar pendiente del blog de las tres compañeras, del blog de otra, un portal que se llama FronteraD, que es así como muy actual y muy guay, sinceramente tengo que estar haciéndolo, tengo que estar pendiente de un montón de cosas. Como una fiesta divertida, en el sentido de que cuando te metes, cuando estás metido dentro de la gira, preparas un concierto, y es el concierto que llevas hoy, mañana pasado, al otro de las más siguientes, a... He querido reinventarme un poquito, hacer un poco cosas distintas para divertirme yo a la vez que viviendo al público. Mi objetivo siempre es que la gente esté, se haga más contenta de cómo llegó, de que les haya merecido la pena abrir hasta aquí. De hecho, nosotros somos comunicadores, y mi trabajo no es realmente grabar algo para que los demás lo escuchen, sino es comunicar, mirar a la gente a vosotros y contarles, porque así es como realmente aprendes de ellos y de ti, en el sentido de que hay muchas cosas que se escapan si no ves el gesto, si no ves la mano, si no ves la intención, si no paras la música y hablas y te dejas llevar. Claro, yo estoy acostumbrado a tratar con el mundo de la música, no con el mundo estrictamente editorial en lo que se refiere a libros. Entonces, hay algunas condiciones que yo no he llegado a entender. Ahora que ya, por ejemplo, ya me han entregado el libro del Estrella del Rap en España, el hecho de ver un libro de humano, ya editado, en realidad, claro, me ha hecho una ilusión especial. Yo tengo la suerte de haber publicado 10 LPs, que es algo muy bonito, y cuando ves tu LP pues te emocionas. Pero el hecho de que sea un libro, que es algo que nunca había hecho hasta ahora, y, bueno, pues ha sido una especie de vuelta a los 20 años cuando estaba sacando los primeros discos y me sentía súper eufórico, ¿no? De modo que, sí, el mundo de la literatura, yo creo que es un camino interesante también de cara a expandir el movimiento hip hop, porque el hip hop, como sabemos, no solamente rap, ¿no? Claro, tenemos que expresarnos y una buena manera también de meter la cabeza es, haciendo lo que seamos hacer, que es ser civil. Pues veo incertidumbre. ¡Qué raro! Sí, sí, es que no se me haría en ver el futuro. No, pero yo creo que se ha abierto un camino muy interesante, es decir, todo el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora no para de dar fluidos, de modo que todo se va diversificando. Yo soy estrictamente un rapper que rapea, pero aparte de eso me siento una persona dentro del movimiento hip hop que soy multidisciplinar, que siento capaz de hacer más cosas. ¿Se acertiza? Pues sí, un poquito. Sí, un poquito. Y yo creo que hay muchas posibilidades todavía por delante. Pues eso, de lo que te digo de la literatura, la propia televisión, el cine, se olvida nunca jamás la música. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para ir y seguir desarrollándote como persona e investigando nuevos territorios, nuevos caminos, ¿no? Y decir, no, aquí no me he equivocado, aquí no. Y aquí, aquí sí. Y a cabo es eso, ¿no? Como te he dicho antes, tengo esa suerte de que puedo hacerlo. Entiendo que hay otra gente que está obligada a pasar X horas en un sitio, le guste o no le guste y a lo mejor ya tienes otro, no hay más futuro, digamos, al menos a corto plazo. Sin embargo, lo mío es como muy abierto, nunca sabes que es lo que puede pasar. Veo un montón de cosas. Hoy venía hablándolo con Jairo, que es mi road manager, que bueno, mi mejor amigo desde que somos pequeñitos. Y lo que haces es, como tú dices, mirar para atrás y darte cuenta de que ha pasado un montón de cosas. Es decir, hemos tenido una vida, en lo que yo creo en el momento, muy plena de experiencias, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en un mundo en el que hay muchos insabores, pero que cada vez que sale una cosa bien te llena tanto que cubre todo lo demás. Es decir, yo he hecho conciertos en lugares en los que no había nadie. De pegarte un viaje, de jugarte la vida en carretera porque está lloviendo con un coche y que además no tienes seguro. Y que de ahí que es de un amigo, que no sé qué, tal. Llegas al galito y de repente 30 personas, ¿no? Y ya se van siguiendo otra vez y otra vez. Y aún así sigues haciéndolo. Y de repente un día ya, donde no había nadie, había 500. Y después hay 500. Y después hay mil. Y ya estás en un festival y ya te vas a la tiramétrica y no sé qué. Entonces, la verdad es que me considero una persona con mucha suerte porque vivo de lo que amo. Ni siquiera de lo que me gusta, sino de lo que me alimenta como persona. Antes de nada, déjame por favor volver a darte las gracias. Por permitirme entrar una vez más en tu casa. Yo voy a hacerlo como se tiene que hacer aquí. Yo rimando para ti, tú escuchando para mí. Solo es tú y yo un rollo íntimo. Yo seré tu único MC. Tú serás mi único crítico. Llevemos el hip hop un paso más allá. Por una vez cree en algo, deja el rap ser algo más. Quédate con la idea romántica. Busca en lo que nos une en vez de en lo que nos separa. Si quieres yo seré la voz de la banda sonora de esta historia de atracción entre personas. Todos los que no quieran escuchar aquí sobran. Es una cosa nuestra no un fenómeno de moda.